Tener la oportunidad de representar a una escuela tan prestigiada como CETIS Universidad y más aún en la prepa, pues es una oportunidad muy valiosa y se me hizo algo muy suave, o sea como, la verdad fue un honor. Y en segundo lugar fue, la vida social es muy bonita porque conoces a muchísima gente estando en el reinado desde que empiezas, desde que te postulas. Y también te das cuenta de que tienes el apoyo de tus compañeros, en mi caso toda mi generación estuvo conmigo. Cuando empezó, lo primero que decidimos hacer fue apoyar a una casa hogar. Iba con mi grupo de compañeros a hablar a los salones pidiendo despensa y cobijas, etc. y regalos en especial en Navidad y apoyamos esa casa. No es nada más un concurso de belleza o eres tú sola, son todos tus compañeros, toda tu generación apoyándose y en realidad uno no gana el reinado solo, lo ganan todos los que te apoyaron.